Escribe de una canción Es que no encuentro palabras Ni encuentro la forma De decirte que te amo Lo sabes, no entiendes Y no lo comprendes Es que no encuentro la forma De decirte que te amo Lo sabes, no entiendes Y no lo comprendes Es que no encuentro la forma De decirte que te amo Y no lo comprendes Y no lo comprendes Y no lo comprendes